¿Qué es lo que se llama la licitación? Tenemos en la sede el 25% del alumnado que es del interior, tanto del interior de la provincia como de las otras provincias aledañas a nosotros como San Luis, San Juan y Córdoba. Muy agradecidos de todos los que formaron parte en las distintas etapas que tuvo la gestión de esta obra, desde quienes la pensaron, desde los arquitectos que hicieron los planos, de todos los espacios políticos, de todos los colores políticos de la universidad que en el Consejo Superior aprobamos esta obra. Está muy caro mantener a un hijo estudiando afuera, esto va a venir a ayudar mucho. Tenemos gente de chicos que vienen del departamento Castro Barro, del departamento Los Sauces, de la estación Mazán, de Villa Mazán y de la vecina provincia de Catamarca, de Fiambalá, de Tino Gasta, de Andalgalá, de Chumbicha, hasta de la misma capital de Catamarca. Y es una obra que tiene mucha proyección a futuro y también es una obra que más allá de beneficiar a la comunidad universitaria, también beneficia a la sociedad. Porque son cinco obras en paralelo que se van a estar construyendo en toda la provincia y esto significa mano de obra y mayor empleo dentro del interior de nuestra provincia.